Buenos días a todas y a todos. Bueno, más o menos ya me han situado un poco en el contexto en el que estamos y tal como os explicaban, el objetivo de esta mañana, la de la sesión de hoy, va a ser introduciros un poco más en la temática de la violencia de género en el ámbito de jóvenes adolescentes. Sé que estáis gente de primaria y de secundaria, con lo que voy a tratar de poner ejemplos de ambas realidades, pero también es un trabajo colectivo el que veamos cómo las cosas que voy contando pueden o no observarse en los diferentes ciclos educativos. Entonces, para poder trabajar sobre el concepto de socialización preventiva, el planteamiento que os propongo lo he centrado en estos cinco puntos, aunque prácticamente supongo que nos quedaremos hasta el cuarto, el quinto solo lo introduciremos al final quizá con algún ejemplo, pero sí que el objetivo sería trabajar alrededor de estos cuatro primeros puntos. Los dos primeros los haremos en la primera parte de la mañana y los otros dos en la segunda parte. La estructura básicamente tiene un objetivo y es ir introduciéndose desde primero un planteamiento muy general de cuáles serían los debates internacionales dentro del ámbito feminista, que nos ayudan desde la escuela a trabajar en una orientación concreta, la violencia de género, y ese va a ser el primer objetivo, muy introductorio, son puntos muy introductorios porque es una sesión corta, porque cada uno de estos puntos podríamos desarrollarlos durante días, pero sí que introducieros en ese ámbito, y a partir de ahí trabajaría un poco más en qué plantear la comunidad científica internacional en relación a la violencia entre jóvenes y adolescentes. El planteamiento yo lo voy a enfocar desde la perspectiva sociológica, seguramente en otras sesiones o información que tendréis vosotras y vosotros os habrán dado otro tipo de orientaciones o también quizá que sea el momento de que planteéis otras visiones de la misma realidad que yo os planteo aquí. Yo sí lo voy a hacer mucho centrado en las investigaciones internacionales en las que estoy participando, en las que he participado o de las que he leído, las tres cosas. Y el tercer punto vinculado al primero, por supuesto dos dos, estaría centrado en cómo el concepto de nuevas masculinidades, aunque es un concepto que a veces he cuestionado lo de nuevas, son diferentes tipologías que difieren de la masculinidad hegemónica tradicional, surgen o deberían surgir, o cómo desde los centros educativos deberíamos fomentar un tipo de masculinidad que se alejara de esa hegemónica tradicional que sigue estando bastante poco cuestionada en los centros educativos y en la sociedad en general. En algunas cosas lo es mucho, en otras no lo es nada. Y también un poco desde el concepto de socialización preventiva. Y luego ya, en la segunda parte de la sesión, entraremos a ver cosas muy concretas, debates muy concretos, quizá más, no sé si prácticos, pero sí más tangibles de cómo se puede trabajar desde los centros educativos esta realidad, esta socialización preventiva. Una de las cosas va a ser lo que os introducían al inicio sobre el lenguaje de la ética, el lenguaje del deseo, es un desarrollo teórico que venimos realizando desde el Grupo de Mujeres de CREA y que haya configurado diferentes investigaciones. Luego entraremos también en un debate que acostumbra a ser complejo y a llevar, bueno, todo el debate en sí creo que puede generar contradicciones o opiniones diversas o confrontadas, pero hay uno que ahora mismo en lo que sería el debate en coeducación o el debate feminista, es un debate como el que había sido en su momento el feminismo de la igualdad y la diferencia. Es un tema en el que de momento no nos estamos poniendo de acuerdo y las voces contrarias al debate hegemónico son poquitas y muy contrarias a lo que es el debate actual. Y me refiero a todo el tema del trato de los cuentos para niños y niñas, sobre todo en infantil primaria, pero sobre todo también en secundaria, el impacto que puede tener cuando hablamos de los cuentos de princesas, de príncipe, existe un discurso muy hegemónico todavía en la actualidad y de hecho la mayoría de prácticas para prevenir la violencia de género se enfocan alrededor del cuestionamiento de los cuentos infantiles. Entonces desde el grupo de mujeres de CREA y otras feministas, no solo nosotras, también otras, a nivel internacional, estamos planteando justo lo contrario. Justo lo contrario. Entonces vamos a traerles ese debate también, puesto que es un debate muy presente en el debate coeducativo actual, de hecho es el debate, y todas las prácticas, o la mayoría de prácticas, algunas muy buenas, no cuestiono los ejercicios que se realizan para algunas cosas, pero sí voy a entrar un poco a cuestionar la relación entre los cuentos de princesas, vamos a llamarlo así, y la vinculación que tiene o no tiene estos cuentos con la violencia de género. Es cuestionable, lo voy a dejar de momento aquí, en la segunda parte de la sesión entraremos, eso es crear expectativas para el debate de luego. Y al final de todo, si nos queda tiempo, sí que os plantearé algunas ideas que salieron de la última investigación que coordiné, muy centrada en este título que tenéis aquí, el impacto de la ley integral en la formación inicial del profesorado. Como todas y todos vosotros trabajáis en el ámbito educativo, pues son cosas que yo creo que también os pueden interesar, de cómo debería tratarse la violencia de género, qué formación debería darse al profesorado que se está formando, no a vosotras y vosotros que ya sois profesoras y profesores, y que también debe darse esa formación, y de hecho esto forma parte de esa realidad, sino también qué formación debería darse al profesorado que se está formando en la actualidad, y que ya debería incluir estas temáticas. No fue vuestro caso, porque cuando nosotras estudiamos estos temas, no eran incluidos en la temática actual, ahora por ley deberían serlo, no lo están siendo, pero sí a nivel internacional existe mucha literatura que indica ya algunos vacíos o algunas realidades que deberían ser o deberíamos tomar aquí. Entonces os voy a dar algunos datos o algunas ideas que salen de investigaciones internacionales en relación a la formación del profesorado. Eso es un poco la idea. También por el objetivo de que a medida que avanzamos en los contenidos, vayan saliendo esos indicadores, como vuestro trabajo durante este primer año va a ser básicamente la observación, y el diagnóstico, pues ir viendo qué es lo que hasta ahora hemos observado, si hemos observado alguna cosa en los centros educativos en relación a la violencia de género, cómo deberíamos reenfocarlo si lo enfocábamos, y si nunca lo hemos enfocado, hacia qué cosas deberíamos enfocarlo. Todo desde las investigaciones internacionales o las bases teóricas que os voy a plantear. No os voy a hacer un listado de indicadores, pero sí que os voy a plantear algunas realidades, algunos temas, algunas claves que pueden convertirse en indicadores según la realidad a la que perteneceis. Primero, como introspecial, siempre situar la realidad. Es decir, no es lo mismo la realidad en la que nosotras y nosotras estudiamos, la realidad en la que nosotras y nosotras nos socializamos, y a veces el profesorado, como cualquier otro profesional que trabaja en el ámbito de las ciencias sociales educativas, tendemos a reproducir aquello que nos enseñaron o a considerar que debemos identificar o observar aquellas cosas que aprendimos cuando estudiábamos o que vivimos cuando fuimos estudiantes. Eso podíamos hacerlo durante la sociedad industrial, en la sociedad de la información eso ya no tiene cabida, porque como la realidad ha cambiado tanto, también ha cambiado las interacciones y la vida diaria de los chicos y las chicas. El primer objetivo sería asumir como profesorado, y eso creo que en el día a día que vivís vosotras y vosotros, lo veis constantemente, es que la realidad de estos chicos y chicas, desde infantil, ya no tiene nada que ver con la que vivimos nosotras y nosotros. Y eso implica a nosotros comentarlo cuando nos encontramos entre clase y clase o en los debates más académicos que tenemos en los claustros, en las comisiones en las que estemos implicadas, sino que también implica o obliga a reorientar la forma que tenemos que entender las preocupaciones y cómo aprenden estos chicos y chicas. Y de hecho, luego hablaremos más, pero muchas veces, de hecho casi siempre, las problemáticas visibles en el aula tienen como fondo problemáticas en las interacciones sociales de los chicos y las chicas, muy vinculadas a relaciones afectivas sexuales. Y es así porque los medios de comunicación, las tecnologías de la información y la comunicación, los chicos y las chicas las viven desde muy pequeñas y pequeños. Y eso genera que aprendan y que vean y se socialicen en realidades sociales que cuando éramos pequeñas y pequeños nosotras no vivíamos hasta muchos años después. Entonces, ese punto sería importante tenerlo en cuenta. El feminismo internacional lo tiene en cuenta y por eso desde hace ya bastantes años, cuando hablamos de feminismo, si hace algunos hablábamos de feminismo de igualdad, de la diferencia, si tenemos ese debate tan histórico dentro del feminismo, actualmente ese debate, aunque sigue existiendo de alguna forma y ese debate sigue estando presente, sí que hemos dado un paso bastante importante y necesario. Y es que ya el debate no está tan centrado en qué objetivos o en qué nos centramos en el ámbito de las mujeres o en la lucha de las mujeres, sino que hemos pasado un poco a lo que llamamos el feminismo global, universal, multicultural, dialógico, con enfoques un poco diversos, pero este sería un poco el debate internacional actual en feminismo. Este, conjuntamente a otro, en el que hoy no toca hablar, que en la sala hay gente que lo conoce también muy bien, que está más vinculado a lo que sería el concepto de identidad, identidades múltiples, de construcción del género. Ese debate nosotros no vamos a entrar porque nos llevaría a otros terrenos, pero sí tener en cuenta que en el debate vinculado a luchas o conquistas sociales, lo que nos planteamos en la autoridad son estas dos ideas. Una es, somos capaces en el siglo XXI de encontrar objetivos comunes desde la diversidad de realidades en las que vivimos. Como la sociedad es global, como las sociedades son multiculturales, podemos, desde el feminismo, este es un debate más macro, podemos encontrar objetivos claves comunes sobre los que luchar, independientemente de la realidad concreta de cada país, de cada cultura, de cada mujer. Ese sería uno de los debates claves en la actualidad. Este debate está unido a ya no un cuestionamiento, sino una afirmación. Y es, delante de esa pregunta que nos hacemos y delante de la cual alguna gente dice eso es imposible, cada cultura tiene su realidad, las mujeres musulmanas funcionan de una forma, las mujeres negras de otra, las mujeres europeas, tenemos unos criterios, las africanas, las africanas, las orientales, son realidades muy diversas. Y de hecho, en nuestra cultura debemos preservar una serie de conquistas que otras culturas posponen en cuestionamiento. ¿Me explico? ¿Verdad que lo entendemos? Eso está muy presente a nivel internacional, también está presente en nuestras aulas. Cuando en nuestras aulas llegan niñas y niños procedentes de otras culturas, con familias, con identidad de religiones, culturas, tradiciones diferentes a las nuestras, en España, lo digo para ser más concreta y eso me ha traído a algunos, bueno, debates bastante tensos en algunos espacios, en España, el debate teórico feminista en España sigue siendo muy hegemónico y muy exclusor, muy exclusor. Se entiende la mayoría de veces por parte de las propias feministas, y en algunas, no de todas, pero sí, de algunas feministas se sigue entendiendo que incluir realidades, derechos, demandas de familias que provienen de otras culturas implica perder derechos de las mujeres que estamos en nuestra cultura. ¿Me entendéis, verdad? Entonces, eso es un debate internacional y es un debate en las aulas. A nivel internacional lo que se está planteando es que no debería ser una problemática, sino que la diversidad cultural puede ser entendida desde el feminismo como la posibilidad de superar barreras que el feminismo todavía tiene enquistadas, muy vinculadas a debates muy hegemónicos dentro del feminismo. En otros países lo tiene mucho más avanzado, en España, ese debate todavía es muy inicial. ¿De acuerdo? Entonces, eso implica la afirmación que os decía y es el segundo debate, que es más ya una afirmación que un cuestionamiento y es la necesidad de incorporar la voz de todas las mujeres. Y eso implica no solo las mujeres de otras culturas, las madres que tenemos en los centros educativos que provienen de otras realidades, sino también de las niñas, de las hermanas, de familiares de segundas y terceras generaciones que viven aquí o que provienen de otros países. Es decir, incorporar en nuestros debates en las aulas cuando hablamos de feminismo o de coeducación en este caso, la realidad de las tradiciones y las opiniones de todas esas mujeres. Ese sería el primer indicador si queréis a tener en cuenta. Es decir, por un lado, a nivel internacional se considera importante universalizar los derechos y eso significa por supuesto cada vez las mujeres deben tener las niñas más posibilidades de decidir cómo quieren vivir y eso implica clarificar qué son libertades, qué es igualdad, qué es sumisión, qué son derechos. Ese es un debate que podemos y deberíamos realizar entre todas y todos porque sin esa incorporación de las voces difícilmente podremos universalizar esos derechos. ¿Sí? Ese sería como el primer planteamiento clave a tener en cuenta. Desde ahí, en España esa no es nuestra realidad. ¿Sí? 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 Gracias.